¡Cuidado! Llega la pandilla Grinch, que intenta destruir nuestra hermosa Navidad. No permitas que esto suceda. Captura a los cinco personajes de la pandilla Grinch, ocultos en cada caja de los deliciosos panetones San Gabriel. La pandilla Grinch divertirá a toda la familia. Además, encuentre también la tarjeta con instrucciones para que descubras y vivas la realidad aumentada con el Grinch en tu celular. San Gabriel, panetones San Gabriel, la delicia en Navidad que no te puede faltar, que no te puedes perder. Regala amor, regala San Gabriel.